Llegaste a mí como una luz para mi alma La tarde gris ya no está así con tu llegada El niño ayer lloraba por la partida del taita Pero ahora ya no es así porque tú estás aquí Guagua, guagua, guaguita del corazón Guagua, guagua, guaguita del corazón Taita no está pero su voz nos acompaña Con él se fue todo el amor que te guardaba Se fue por la madrugada al lado de su guitarra Me destrozaba el dolor hasta que Dios te mandó Guagua, 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 guaguita del corazón Guagua, 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 guaguita del corazón Guagua, 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 gu Ya no hay dolor, solo el temor por tu mañana El mundo no es como el vientre que te guardaba Los hombres matan por nada, las guaguas sin pan ni agua Pero si existe el amor, como el que Taita te dio Guagua, guagua, guaguita del corazón Guagua, guagua, guaguita del corazón Guagua, guagua, guaguita del corazón Guagua, 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 gu